Y precisamente a esta hora vamos a actualizar este tema de la mano de nuestra compañera Hilda Salas, quien se encuentra en el lugar de los hechos. Hilda, muy buenos días. Cuéntanos hasta esta hora cómo continúa este paro general en España. Hola, así es. A esta hora les saludo desde la zona de Plaza Castilla, en el intercambiador de transporte entre el metro de aquí de la ciudad de Madrid y los autobuses que circulan a esta hora. La verdad es que hay muy poca afluencia de público y también muy pocos autobuses. A esta hora no es habitual que en este momento, cuando son las 4 y 5 minutos de la tarde, se viva un panorama, se experimente lo que aquí se está viendo, lo que podemos percatarnos en este momento. Recordemos que hoy, de manera general, todos los juicios públicos están funcionando bajo servicios mínimos a raíz de esta huelga general que ha sido convocada para protestar por la reforma laboral que impulsa el gobierno del presidente Mariano Rajoy. A esta hora se han conocido nuevos porcentajes, ya un poco más actualizados, del seguimiento que se ha hecho por parte de los diferentes trabajadores a nivel nacional. Recordemos que son más de 18 millones de trabajadores y trabajadoras quienes están convocados a sumarse a esta huelga general en este 29 de marzo. Se habla en un promedio a nivel nacional de un seguimiento de un 77% al corte de la 1 y 30 de la tarde. Frente a esto, las reacciones han sido diversas. Por ejemplo, desde el Partido Izquierda Unida se habla de un éxito incontestable de esta huelga general para protestar contra la reforma laboral. En algunas ciudades también ya se han registrado que han sido multitudinarias. Ha habido algunos incidentes también. Ha habido casos de represión policial. Hay también reportes de más detenidos durante la jornada de la mañana. Por ejemplo, se habla de 37 personas detenidas, 27 de las cuales han sido detenidas aquí en Madrid. La mayoría de ellas, por... ...informado más temprano. Se puede apreciar una amplia presencia policial, un amplio despliegue policial en toda la ciudad, pero principalmente en el centro, allí cerca de la Plaza Puerta del Sol. Por último, ya para terminar un poco de contar lo que está ocurriendo, hay que reiterar lo que ha informado más temprano el gobierno, en el sentido de que se mantiene en la posición de no modificar esa reforma laboral que ha dado pie a esta huelga general. En ese sentido, dice que esa reforma va a continuar su trámite por el Parlamento. Y los sindicatos, obviamente, han respondido que no van a parar con sus acciones de protesta hasta que el gobierno derreversa con esta iniciativa. Perfecto, Hilda. Ya para despedirnos, cuéntanos, ¿qué se tiene programado para las próximas horas y días? ¿Van a continuar estas protestas? ¿Qué es lo que tienen pensado hacer los sindicatos? Bueno, hoy se han programado 120 manifestaciones en todo el territorio nacional. Esto además de los llamados piquetes informativos, que son manifestaciones muy puntuales, que se registran en las afueras de algunas empresas, también de manera espontánea en las calles, y que tiene como propósito fundamentalmente informar cuál es el objetivo de esta huelga general, por qué los trabajadores han decidido parar en los diferentes sectores productivos de este país. Por ejemplo, hay algunas ciudades que han convocado manifestaciones más temprano, a partir del mediodía, eso de las 12 y 30, pero en el caso de la capital española, en el caso de Madrid, hay una manifestación que se espera sea multitudinaria a partir de las 6 y 30 de la tarde hora local, que partirá desde la Plaza de Nesuno, y que concluirá allí en la Plaza Puerta del Sol. De hecho, a esta hora ya están instaladas las tarimas, desde las cuales los portavoces, los directivos de los principales sindicatos van a leer un manifiesto, resumiendo su postura frente a esta reforma laboral que insistimos ha dado pie a esta huelga general, y por supuesto se espera también que estas movilizaciones continúen en los próximos días. Perfecto, Hilda, muchísimas gracias, y cuando la información lo merite...